El día 13 de julio, a través del Real Decreto Ley 20-2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, aprobada por el Gobierno del Partido Popular, se planteó la eliminación de la paga extra a los funcionarios públicos y desde este equipo de Gobierno, y como ya anunció el alcalde en su momento, venimos a formalizar el compromiso que adquirimos con la ciudadanía de Fuenlabrada, en el sentido de trasladar esa medida a los propios políticos de nuestra ciudad, a los cargos públicos de nuestra ciudad, y es preceptivo aprobarlo en este pleno municipal. Señalar que lo que pretendemos es solidarizarnos con la función pública, con los trabajadores de nuestro ayuntamiento, que son los que definitivamente van a sufrir esta ley o esta medida. Todos los grupos, de una u otra forma, antes de llegar hoy a este pleno, hemos manifestado nuestra intención de hacerlo así. Y nada, bueno, pues esperemos que en no demasiado tiempo podamos reconducir la situación en beneficio de todos. Nada, muchas gracias. Quizá hace un año aproximadamente, cuando se produjo la reducción del 5%, no se manifestó esa solidaridad, que creo que tenemos que tener siempre y dar ejemplo a los cargos públicos en ese sentido. Yo creo que, con la única intención de que este dinero sea destinado, por supuesto, desde el propio presupuesto municipal, que es a quien tiene que revertir, como lo establece para los funcionarios, que sea destinado a ayudar a los más desfavorecidos en estos tiempos de crisis. Y proponemos aquí, en el pleno, la creación de una nueva, de una partida presupuestaria, una modificación, una nueva partida presupuestaria que englobe el montante total del dinero, de las pagas extraordinarias y la parte de dietas de todos los concejales y cargos eventuales de esta corporación, destinado a apoyo jurídico y apoyo social a los ciudadanos que, por diferentes motivos, están siendo desahuciados de su vivienda en Fuenlabrada. No sé si refrescarle la memoria o si es que, efectivamente, puede ser que usted no la tenga, porque no ha vivido la situación en esta ciudad cuando hace referencia al recorte del 5%. Sus compañeros de grupo se lo pueden manifestar y demostrar que, cuando se ha recortado a los funcionarios municipales, este equipo de Gobierno siempre, siempre ha aplicado ese descuento, y no diga usted que no, siempre ha aplicado ese descuento a las nóminas de cada uno de los concejales. Con respecto a la dirección del dinero, este dinero no es finalista, puesto que el decreto ustedes no lo hacen, el Gobierno del Partido Popular no hace un decreto finalista. El decreto, bueno, digo que no es finalista en cuanto al destino del dinero ni en cuanto a la partida presupuestaria a la que tiene que ir. Efectivamente, lo que se produce es un ahorro para este ayuntamiento y también le digo una cosa, y usted no se preocupe que le puedo garantizar que nuestro mayor esfuerzo, el mayor esfuerzo del equipo de Gobierno va dirigido, y así lo hemos venido haciendo en estos plenos pasados, va dirigido a políticas de servicios sociales. Se lo puedo garantizar que van a ir bien dirigidos, sin necesidad de que vayan a un objeto en concreto o a otro, porque si pusiéramos en la balanza causas justas, hay muchas. Y yo creo que lo que hay que ir es al destino final, que son los servicios sociales. Nos alegramos y estamos contentos con esta reducción. Estamos felices, sobre todo los trabajadores de la Comunidad de Madrid, están súper felices por no tener paga extraordinaria en Navidad. Lo hacemos por solidaridad con los trabajadores, pero desde luego no lo compartimos ni creemos que sea la fórmula de salir de la crisis en este país, quitándole a los trabajadores públicos la paga extraordinaria de Navidad, después de que tenían reorganizada su economía durante, bueno, pues en este proceso hasta la Navidad, que muchos de ellos lo utilizan para pagar sus seguros, sus ibis y su demás. Sí, quería manifestar que cuando se hace una devolución voluntaria, como en este caso es capítulo uno, va a capítulo uno. Por eso, en la propuesta que hago y que mantengo, sería la modificación presupuestaria, porque desde el capítulo uno no podemos sacar una partida para el apoyo a los desahuciados de Fuenlabrada. Era solamente eso, no quería yo contratar a nadie. Me ha extrañado muchísimo cuando se ha planteado el hecho de que en anteriores etapas este equipo de Gobierno, eso, quiero recordar a los que estaban presentes en la anterior legislatura, en la anterior legislatura cuando se planteó esa medida, el hecho de que este ayuntamiento se acogió, por recomendación de la Federación Española de Municipios, a la reducción según los tramos que se habían planteado por parte de la Federación Española y que se acogieron todos los ayuntamientos, del salario de los cargos públicos, políticos y eventuales. Por lo tanto, no se nos puede decir por qué se hizo unos tramos de ingresos, como lo que cobramos los cargos políticos, los cargos políticos de esta ciudad está infinitamente por debajo de lo que cobran en otros ayuntamientos, y ustedes lo saben perfectamente, la horquilla que nos correspondía era, en unos casos, el 7 y en otros casos el 8, que además vino a resolver un tema para ayudar a los trabajadores del ayuntamiento, sobre todo los de más bajo nivel económico, para sumar ese descuento al conjunto de la masa salarial y, en algunos casos, algunos trabajadores solamente tuvieron la reducción del 1 y pico por ciento y no del 5. Ustedes saben perfectamente que este equipo de gobierno llevaba cuatro años, cuatro años anteriores con los salarios congelados, cuatro años, cuatro años, cosa que nos encontrábamos que al inicio de cada legislatura, en muchos ayuntamientos gobernados por todos los signos políticos, no entró a juzgar, aprovechaban los inicios de legislatura para aumentarse los salarios. Hombre, ya está bien, ya está bien, y si encima negar a la mayor el hecho de que hayan puesto así con la cabeza como si en la anterior situación de cuando se quitó el 5 por ciento a los trabajadores públicos de este ayuntamiento, como toda España, este equipo de gobierno, no se bajara el sueldo. Hombre, esto ya está bien, ya está bien.